Para la serie a continuación, queremos calcular el número de términos n que deben agregarse para encontrar la suma con la precisión indicada. Queremos encontrar una suma parcial donde el valor absoluto del error sería menor que 0.001. Para una serie alterna convergente tal que un sub n más 1 es menor o igual que un sub n, como es el caso de nuestra serie, la suma parcial S sub n es menor o igual a un sub n más 1 de la suma infinita S. Entonces la suma infinita siempre es mayor o igual a esta diferencia y menor o igual a esta suma. Entonces, el error de aproximación cuando se usa la suma parcial como una estimación de la suma infinita será menor o igual a un sub n más 1. Volviendo a nuestro ejemplo, queremos encontrar n tal que un sub n más 1. sería menor que el error de 0.001. Bueno, un sub n más 1 sería 3 dividido por la cantidad n más 1 a la potencia 1.2. Queremos que sea inferior a 0.001. Entonces, para resolver esto, comencemos multiplicando ambos lados por la cantidad n más 1 a la potencia 1.2. Para limpiar las fracciones. Tenga en cuenta que esto se simplifica a 1, por lo que ahora tenemos 3 es menor que 0.001. Multiplicado por la cantidad n más 1 al 1.2. Dividamos ambos lados por el decimal. Entonces, ahora tenemos 3.000 menos que la cantidad n más 1 a la potencia 1.2. Ahora desde aquí, podría ser útil. Escribir 1.2 como fracción. 1.2 es igual a 1 y 2 décimas o 12 décimas. Que es igual a 6 quintos. Así que sigamos adelante y reescribamos 1.2 como 6 quintos. La razón por la que esto podría ser útil es que queremos deshacer este exponente. Y podemos deshacer este exponente elevando ambos lados de la ecuación al poder recíproco que sería 5 sextos. Y por lo tanto tenemos la cantidad n más 1 es mayor que 3.000 elevados a la potencia de los 5 sextos. Así que ahora iremos con la calculadora. 3.000 elevados al poder de 5 sextos. 4.000 elevados a la potencia de los 5 sextos. Es aproximadamente 789.9526. Entonces, para resolver n, restaríamos 1 en ambos lados. Entonces tendríamos que n debe ser mayor que 788.9526. Y por lo tanto, si quisiéramos que el error fuera menor que 0.001, tendríamos que usar n es igual a 789 ya que sabemos que n tiene que ser un número entero. Entonces, para que el error sea menor que 0.001, debemos encontrar la suma de los primeros 789 términos de la serie infinita. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.